Somos de la especialidad de electrónica del Instituto Técnico Industrial Villavicencio, el grado 11-4. Mi nombre es Daniela Castellanco. Mi nombre es Jennifer León. Mi nombre es Gabriel Camargo. Entonces acá les venimos a mostrar a partir del puente H el giro de unos motores que vamos a implementar en un carrito por medio de Arduino. Hemos hecho una programación previamente en Arduino. Por medio de este vamos a manejar los dos motores. Con el 1 los motores, el carrito va a andar hacia atrás. Con el número 2 su carrito va a girar hacia adelante. Con el número 3 las llantas ya cambian su giro y van hacia la derecha. Con el número 4 vamos a ver que van a ir hacia la izquierda. Y ya con el número 5 vamos a apagar los motores. Muchas gracias.